Mi nombre es Jesús Humberto Corrales, profesor y licenciado en Educación Física con 25 años de servicio en la docencia. La escuela se llama Escuela Nogal Número 1 Matutino. Mire, se llevó a cabo el evento estatal el mes pasado en la capital del estado que es Ciudad Victoria. Ahí competimos en tenis de mesa, se obtuvo el primer lugar y un segundo lugar y de ahí se ganó el pase para ir al nacional. Y quiero también decir que todo esto, con la ayuda del profesor Francisco Miguel Fuentes, que es el que me auxilia a entrenar a los niños, nos entrenamos entre los dos. ¿Y cómo te fue? Pues bien, saqué el segundo lugar con mi compañero Alma. ¿Esto fue dónde? En Ciudad Victoria. No, no hay dónde practicar, tuvimos que recurrir a una mesa de tenis usada que la conseguimos por ahí. Yo quisiera que si por ahí nos escuche alguien que quiera patrocinar una mesa, ojalá que nos pudieran patrocinar porque es escuela pública. El primer lugar en mi vida. Es algo impresionante porque ganarle a la niña, que quedó a los finales conmigo, sabía mucho, pero al final yo dije que le podía ganar y le gané. No esperaba, no esperaba ganar el evento estatal, porque ella iba, su fuerte era la, ella combina todos los deportes, pero su fuerte es lanzar pelota. Ganó la niña porque tiene muchas cualidades, muchas facultades la niña y se ganó el primer lugar individual y ganamos el segundo lugar. Y con eso nos dio el pase al nacional que va a ser en el estado de Jalisco, la sede de Guadalajara. ¡Gracias!